Tú eres lo más lindo de mi vida Que mi vida comienza cuando me conocí Tú eres como el sol de la mañana que entra por mi ventana, que entra por mi ventana Tú eres de mi vida la alegría, eres sueño de noche, eres tú de mis días Ahora con sus regas, vamos Tengo el corazón contento, el corazón contento lleno de alegría Tengo el corazón contento, el corazón eterno, te llenaste a mi vida Y digo gracias a la vida y le pido a Dios que no me encuentres nunca Yo quisiera que sepa que nunca hice así Que mi vida comienza cuando me conocí Tú eres como el sol de la mañana que entra por mi ventana, que entra por mi ventana Tú eres de mi vida la alegría, eres sueño de noche, eres luz de mis días Sí, soy el amor que tiene que cucinarte, eres sueño de noche, eres sueño de mayo Tenemos que essay un ritual catalán, que entra por mi ventana, 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 que entra por mi ventana Y pa-ra-ra-pa, de mi vida comienza, cuando te conocimos. ¡Vamos! ¡Sí, sí, joder! ¡Joder!